Hablar con ritmo, no dejar de mencionar ninguna de las consonantes. Humberto Gutiérrez este día viene como de maestro. Nos va a enseñar a mejorar el arte de la comunicación gracias a la dicción. ¿Está maestro, correcto? Así es. ¿Es correcto, alumna? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Hasta la música, ¿eh? Hasta la música creo que viene. El señor Rubén Cerda. Mucho gusto, gracias. Mucho gusto. Alumno de nuevo ingreso. Alumno de nuevo ingreso. Bienvenidos a los alumnos presenciales y a los alumnos que están en su casa. Vamos a aprender a mejorar el tema de la dicción. ¿Les ha pasado escuchar que hay gente que no se le entiende bien cuando habla? Sí. Como que habla muy rápido. Pues solamente tienes que ver las telenovelas y ya te das cuenta. Te das cuenta mucho. De que hay muchos que no se les entiende. Totalmente de acuerdo. Y en las familias pasa, ¿eh? Hay familias que hablan muy rápido y entre más rápido hablas, más bajito hablas y con menos apertura de la boca, menos se te entiende. Hay gente que se traga palabras. Totalmente. Sobre todo los finales de la oración y letras. Los finales. Oiga, pero fue una pregunta. Y esto que nos vas a explicar, Humberto, no solamente compete a quien se dedica a algo oral, sino a la vida diaria. Hasta para conseguir trabajo en una entrevista puede ser motivo de que te contraten o no, porque no sabes ni siquiera poder expresarte debidamente. Las habilidades de comunicación es algo que buscan en todos los trabajos. Así que hay que estar muy pendientes para desarrollar estas cosas. ¡Vamos a aprender! ¡Vamos a aprender! Rubén es máster porque es actor de doblar. ¡Claro! Actor y director. Actor de doblar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que tenemos que hablar más despacio. Mientras más despacio hablas, es más probable que se te entienda lo que estás diciendo. Eso es una realidad. Sí. Tienes que bajar entonces la velocidad. Subir el volumen. Hay personas que te hablan muy así. Dices, ¿qué? ¿Qué me dijo? Porque no le entiendes qué te dice. Entonces, vamos a subir el volumen y vamos a vocalizar. Que es experto. Este alumno, Rubén, ¿verdad? Rubén, Rubén. Es que es el nuevo ingreso. Pero es experto. Este alumno Rubén en este sentido, ¿no? Vocalizar, abrir bien la boca en cada una de las vocales para que se te entienda muy bien. ¿Qué tal que hacemos un ejercicio? Por favor. Un ejercicio muy sencillo. Sí. Hay varios. Traemos un elemento muy distinguido. Si por favor pueden tomar uno de estos taquetitos e irlos pasando. Taquete de cedro. Exacto, exacto. Lo pueden conseguir en cualquier tapalería. Así que se pueden lanzar por ahí. Entonces, vale la pena que consigan uno de estos taquetes. Es un ejercicio sencillo. Lo podemos ver y hacer en casa. Cuidado, no tragárselo. No lo vayan a hacer en el coche. Un lápiz mejor. Un lápiz también puede ayudar. También funciona. Un poco distinto. Son ejercicios de código Hama, papá. Exacto, exacto. El potro, pues, además canta. Bueno, pues, evidentemente le sabe. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pedir que lean algo que va a aparecer en la pantalla. Es un pequeño trabalenguas. Vamos a hacer algunos trabalenguas. Y vamos a buscar que funcione. Entonces, vamos a ver qué tan fácil es que lo leamos con el taquete. Lo vamos a colocar más o menos a la mitad del taquete. Lo vamos a meter en la boca así. ¿Ahí? De esta manera. ¿Ahí? Y se va a tener que entender casi todo. Ay, guácala. Es difícil. Es morderlo con los dos dientes. Exacto, morderlo con los dientes de arriba y abajo. No se preocupen, los lavo a veces. Los uso en curso, pero los lavo a veces. Son reciclados. Claro, ahorita los van a regresar a la bolsa. Entonces, a ver, ¿quién empieza? El alumno de excelencia. De excelencia. Por favor, Rubén. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? Ahí va. El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Bueno, discúlpame, tú cobras por enseñar, yo cobro por hacerlo. Oye, esa es una alumna de primera. ¿Sabes que yo tuve un maestro, tú lo debes haber conocido, Lafant, Torre Lafant, en el CEA, que era súper exigente y nos ponía horas acá con un lápiz, pero no así, sino así. Y sobre todo, por ejemplo, para argentinos, cubanos, puertorriqueños, que tomamos el curso, nosotros los caribeños normalmente nos comemos, aspiramos todas las consonantes. Yo en la vida real no hablo así, también. No. No, se me entiende, la mitad de la mitad. Es que el mexicano y el colombiano, si se fijan, para doblajes son los que más ocupan para las películas en toda Latinoamérica. El acento neutro, ¿no? Tienen un acento, el mexicano te pronuncia todas las consonantes y todas las letras, el que sabe leer bien. Exacto. Exacto. El colombiano, el colombiano, mucho colombiano, colombiano, pero no de ahí de la costa, de otro lado. Sí, porque además cambia de la costa, pero a ver el potro, a ver, vamos a picarle para que nos dé otro, otro, otro. Ahí ya lo tenías ensayado. Otro, otro, otro. Ahí ya lo tenías ensayado. La pantalla touch. La pantalla touch. Eso. Ahí está. Perfecto. A ver, potro. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas. ¡Bravo! El potro ahí lo tiene, ya lo tiene. Ahora, estaba un poco afuera, ya ahí, ¿eh? A ver quién te lo haga con cuatro palitos así. Pero a ver, un poco, que quede a la mitad más o menos del taquete, a ver. Cuando cuentes cuántos cuentos cuentas, cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas. Ok, bien, bien, bien. Está muy fácil. Ahora, hay que bajar un poco la velocidad para que se entienda más. Cuando cuentes. Ya, ya, ya entonando, ¿eh? ¡Muy bien! Ya entonando. Está perfecto. A ver, Pato. A ver. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas. ¡Bravo! Hasta la entonación, ¿eh? Oye, te escuchaste como viejito, eso sí. O sea, así la televisión, Pato. A la leyenda, les voy a contar, ¿no? Pero ahí está, ahí está el tema. Entonces, a la leyenda no es cuento. Apareció mi personaje del abuelo Pato. Y sí salió, ¿eh? Sí salió un poco. Pero fíjense, ¿cuál es la clave? Cuando utilizas un impedimento en la boca, que puede ser este, el lápiz lo que tiene es que te cierra todas las palabras. Es decir, no vas a poder escuchar prácticamente nada. Es bueno también. ¿Vieron esta película del discurso del rey? Sí. Una película que fue nominada al Oscar. Bueno, se llegó el Oscar. Sí, sí, sí. Sí, Colin Firth. Se lo llevó, bueno, maravillosa. Y justamente habla de cómo desarrollar habilidades comunicacionales o comunicativas para personas que tienen problemas de habla. Bueno, si puedes desarrollarlo con esas personas, lo puedes desarrollar con mayor razón con cualquier persona que busque conseguir un trabajo, que quiera ligar más, que quiera relacionarse mejor con sus entornos. Y el impedimento, la ventaja que tiene es que te obliga a abrir más la boca. Por ejemplo, en primer lugar, tienes que vocalizar. De hecho, un ejercicio que puede quedarles medio de tarea es vocalizar. Simplemente abrir bien la boca enca, forzarlo, forzarlo, forzarlo. Eso ayuda a desarrollarlo, a trabajarlo. ¿Por qué a veces un acento se nos complica? Tú puedes hablar en otro idioma, pero el acento no lo traes porque no están colocados bien la parte de los músculos, no están bien desarrollados y no estás bien, no estás colocando bien la parte de la lengua, el cómo hablas. Por eso es que un acento a veces se te complica y hablamos como latinos los latinos y hablan como americanos los anglosajones. Eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desarrollarlo con ejercicios. Uno, vocalizando, entonces. Hay un ejercicio muy bueno que es leer en voz alta y grabarte. De acuerdo, totalmente. Y entonces después te escuchas y vas a darte cuenta cuántas letras no dices o cómo lo estás diciendo. Yo creo que es la mejor herramienta, sobre todo para los que somos papás, es un buen regalo para los hijos. Que lean en voz alta. Eso te permite mejorar la dicción porque a fuerza te tienes que estar escuchando. Exacto. Y hay veces que dices, ¿así me escucho? De verdad, yo así hablo, pues sí, así hablas, pero como no te escuchas, no estás acostumbrado a escucharte, entonces, claro, leer en voz alta y un buen ejercicio, por ejemplo, para los que hablan muy rápido. Todos pueden hablar rápido y depende de la habilidad y qué están acostumbrados, pero si hablan muy rápido en casa, un buen ejercicio es leer una página, tomarse el tiempo. Y después leer la misma página y buscar hacer el doble de tiempo. ¿Cómo le harás? Hasta que tienes que hacer comerciales en radio que te dicen, en 10 segundos léeme las dos páginas. ¿Cómo? Llame ya. ¿Sabes algo? Yo era tartamudo. ¿Cómo crees? Muy tartamudo. De verdad. Yo me metí a tomar clases de doblaje precisamente para quitarme esa tartamudez. Y me pasa muchísimo también que, bueno, a la gente, cualquier persona que se dedique a hablar enfrente de otra persona es un comunicólogo. Totalmente. Y si no, la otra persona no percibe o recibe la información tal cual nosotros se la queremos dar por cuestiones de entonación y muchas cosas, la gente no te va a entender. ¿Cómo hablaba Rubén Cerda de tartamudo? Pues yo me imagino que un poquito así, yo no sé. ¿Cómo saben? Sí, sí, sí. No, está bien, ¿no? Está bien. Humberto, gracias por siempre todo lo que nos regalas. Síganme en las redes sociales y ahora sí vamos a un corte y regresar. Dijiste que lento, ¿no? Rapidito, no tardamos.